Con motivo de las bodas de oro de su fundación y como signo de acción de gracias a Dios por ello, el Instituto Ecuménico Tantur de Jerusalén organizó una serie de iniciativas ecuménicas del 10 al 14 de octubre. La misión del Instituto Ecuménico Tantur es servir al ecumenismo, es decir, llevar a cabo un diálogo ecuménico y, sobre todo, fomentar el entendimiento mutuo, tender puentes. En la apertura de las celebraciones estuvieron presentes el nuncio apostólico en Israel y Chipre y delegado apostólico en Jerusalén y Palestina, Adolfo Tito Illana, Monseñor William Shomali, vicario patriarcal para Jerusalén y Palestina, y Monseñor y asunto Boulos Marcuccio. Participaron representantes de diversas denominaciones cristianas, entre ellos el patriarca grecoortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, y representantes de la Universidad Católica de Notre Dame de Estados Unidos, que mantiene buenas relaciones con el Instituto. La continuidad en la obra del Instituto y la celebración de las bodas de oro es un signo de la satisfacción de Dios por esta obra. Monseñor Shomali afirma que el trabajo ecuménico también está en armonía con el camino sinodal. Esperamos que este instituto continúe funcionando y logrando sus objetivos para favorecer el acercamiento y la unidad entre las iglesias cristianas, también con miras a la convivencia con personas de otras religiones. El camino sinodal implica también el camino junto a los no cristianos para lograr la convivencia. El Instituto ecuménico Tantur inició sus actividades en 1972 para hacer realidad la visión del Papa Pablo VI y algunos observadores protestantes y ortodoxos en el Concilio Vaticano II. La idea encontró un terreno fértil en el encuentro entre el Papa y el Patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenágoras, en Jerusalén, en 1964. Hemos recorrido un largo camino juntos, nos hemos conocido y ahora estamos recogiendo los frutos, los frutos de mirarnos y entendernos. El nuncio trajo un mensaje de felicitación del Papa Francisco que subraya la necesidad de seguir caminando por el camino irreversible de la acción ecuménica para cosechar más frutos en el futuro. Creemos en el mismo Dios y la base de nuestra fe es Jesucristo, quien nació por nosotros. Aceptar esto nos ayuda a avanzar, paso a paso, para alcanzar la meta que todos nos hemos propuesto. La unidad entre los cristianos será un don del Espíritu, pero para ello debemos preparar la tierra. El programa de la celebración del Jubileo de Oro también incluye visitas a las iglesias ortodoxas griega, armenia, siriaca y copta en Jerusalén, para profundizar en la historia y las raíces de estas iglesias. No solo para conocer mejor su historia, sino para aprender más sobre su fe, sus celebraciones litúrgicas, pero también para experimentar la riqueza de sus oraciones. El programa de la celebración incluye también la oración con los hermanos de la comunidad de TZ, que colabora con el Instituto Ecuménico desde 2010. Hoy el Instituto sigue acogiendo a muchas personas de todo el mundo que contribuyen a la obra ecuménica. Y la obra iniciada por el Concilio Vaticano II continúa aquí, en Jerusalén, donde Jesús oró, Padre Santo, a los que me has dado en tu nombre guárdalos, para que sean uno como nosotros. Gracias.